Con 16 minutos, estamos platicando de cómo eliminar malos hábitos, ya saben que en este espacio hemos hablado del Winter Arc, algo que se puso de moda en las redes sociales para adquirir hábitos, y bueno, ahora estamos hablando de cómo eliminar malos hábitos, con esto de que ya casi se acaba el año, estamos en el penúltimo mes del año, y está con nosotros Rorro Echávez, así es conocido en las redes sociales, Rodrigo, pero justo nos estabas platicando de este estudio que hicieron en la Universidad de Londres, en donde decían que para adquirir un hábito sí se requieren más de 21 días. Totalmente, sí, son 66 días, y justo hablando del tema de los malos hábitos, creo que ahorita puede haber muchos pensando que, oye, a ver, ya es noviembre, es diciembre, ya ni para qué me meto, mejor empiezo en enero, pero yo diría, ¿saben qué? Lo que puedas hacer ahorita, te la va a poner más fácil después, ¿no? Porque luego, si quisieran empezar en enero, y ahorita te dejas caer en noviembre, y luego viene diciembre, vienen las fiestas, y las posadas, y navidad, y el recalentado, viene todo esto, Entonces, ahorita, gana tiempo incorporando estas poquitas herramientas que ya te hemos compartido aquí para que vayas mejorando esos hábitos, ¿no? Entonces, no es algo sencillo, pero es algo que vale la pena. ¿No crees que la motivación tiene mucho que ver? Y lo digo porque mucha gente, y lo he visto con muchísimos familiares, otra vez, vuelvo al ejemplo de dejar el cigarro, como que van muy bien, o con el ejercicio, ¿no? O sea, vas muy bien, y algo pasa, y pum, regresas, pero, o sea, justo como que pierdes esa motivación, y te cuesta mucho trabajo regresar a seguir como que eliminando ese mal hábito, pero, ¿por qué es tan importante la motivación? ¿Y cómo hacer para todo el tiempo estar motivado para seguir con ese hábito? ¿Sabes qué? Yo me iría a que sí es importante la motivación, pero es más importante la disciplina, porque hay días en los que vas a estar motivado, motivada, te vas a sentir bien, y hay otros días, y yo creo que son la mayoría, en la que no vas a estar motivado, no vas a estar motivada. Entonces, hay que aprovechar los momentos de que, oye, Winter Arc se puso de moda, y ves a varia gente poniéndose las pilas, esto y lo otro, año nuevo, o sea, aproveches como esa energía común que hay de toda la gente que quiere cambiar, pero ten muy presente que te va a durar una semana quizá, y lo que distingue a la gente, que sí logra cumplir con sus hábitos, a los que no, son los que le dan el enfoque a la disciplina, de estar todos esos días, por ejemplo, el tema del cigarro o el alcohol, con los alcohólicos anónimos, pues es la famosa frase que funciona bastante, la de solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, un día a la vez, solo por hoy voy a hacer ejercicio, solo por hoy voy a dejar, no sé, vamos a decir que te inflama mucho el pan, solo por hoy voy a dejar de comer pan, solo por hoy voy a dejar de tomar, y eso funciona, entonces es enfocarte en la disciplina en el día a día, y cuesta, pero vale toda la pena. Eso iba a decir, porque justo creo que con estos tipos de retos que a veces hacen virales en internet del Winter Arc o los setenta y cinco días, ¿no? Como que además es una mentalidad muy de todo o nada, de jalón, ¿no? O sea, mañana me voy a parar y me voy a parar, si me paraba a las diez o me voy a parar a las cinco de la mañana, me voy a bañar con agua fría, voy a leer un libro completo, voy a comer bien, voy a hacer ejercicio y además me voy a dormir temprano, ¿no? Y quizás si piensas con esa mentalidad, dices, lo voy a dejar de hacer para noviembre, que ya se vienen las posadas. Ajá. ¿Tú cómo harías como un approach e incluso como responder si es recomendable plantearte estas cosas de pasar de un día al otro, de cambiar toda tu vida? Me encanta que lo dices y creo que es lo que a mí más me ha funcionado. No, yo soy más de la filosofía de un hábito a la vez, de ser muy autocompasivo con nosotros, de no querer hacer cambios tan drásticos porque estás luchando y tú tienes veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta. O sea, estás luchando contra todos esos años de malos hábitos, entonces tienes que tener autocompasión de que, oye, es que no puede con la dieta. Ey, tranquila, tranquilo, no pasa nada, llevas cuarenta años no comiendo bien, no esperes que por un reto, por tanto tiempo, vas a de repente comer bien y hacer todo esto. Entonces, hay que ser muy autocompasivos y yo me iría a elegir un hábito y a practicar la constancia versátil. O sea, ¿qué es la constancia? Constancia no es no caer, constancia es caerte y levantarte una y otra vez. Y cuando tú en cada caída practicas esta autocompasión como de, a ver, ¿qué aprendí? Me levanto. Entonces, te levantas cada vez más rápido. Por ejemplo, con el tema de las dietas, oye, pues vas muy bien y de repente se te abre un postre, dale al postre, no pasa nada. Sin culpa, no te sientas mal, no lo veas como un fracaso, cómelo, disfrútalo y al día siguiente regresas, ¿sabes? Hay que enfocarnos mucho en la tendencia porque a veces vamos muy muy bien y luego caemos y caemos y ahí la dejamos. No, vuélvete a levantar y vas a ver, cada vez empiezas más arriba y eso es bien importante. La edad importa, Roro, te lo digo porque en tus cursos, pues, me imagino que llega gente de todas las edades y te lo pregunto porque hay veces que dices, no, ya, ¿para qué? No, o sea, ya llevo con esto y llevo con las dietas muchísimos años de mi vida, no me funciona. O sea, ¿sí importa eso? Ay, ¿sabes qué? O con cualquier edad puedes hacer un cambio. Yo he visto gente desde testimonios en internet de 70 años que empezaron a hacer ejercicio, de nunca hacer y de los 70 a los 76 que se sienten increíbles. Yo soy partidario de que nunca es tarde para empezar. Por ejemplo, mi papá, mi papá tiene 84 años, es un roble, nada todos los días, está muy saludable y él empezó a hacer ejercicio a los 40. ¿Qué? Él empezó a hacer ejercicio a los 40, entonces hay gente que tiene 40 años, que tiene 30, 35, que dicen, es que ¿para qué hago esto? Es lo otro. Oye, no nos damos cuenta de que si empezamos a los, a la edad que empieces, 40, 45 años, eso te va a ayudar a sumarle años a tu vida después, ¿sabes? O sea, por ejemplo, el tema del músculo es bien importante para, pues bueno, para todos, ¿no? Para los señores, porque el músculo es un término, te ayuda a ser más longevo. Es lo que te sostiene, ¿no? Es lo que sostiene. Por eso, cuando estás viejito, viejita y te caes y te rompes la cadera, bueno, eso se puede prevenir si tienes músculo. Entonces, si tienes 40, 45, 50 años, sí se puede empezar a hacer músculo, porque eso va a mejorar tu calidad de vida en los siguientes años. Y al menos yo no quiero ser un viejito que no pueda ser independiente en un futuro, yo quiero ser como mi papá. Y eso es porque empezó a sus 40 años a hacer ejercicio y ahorita, a los 84, pues está todo a dar. Claro, porque empezó desde hace muchos años con el ejercicio. Ya nos diste muchísimas herramientas, Rorro, pero yo quisiera que nos dieras como las principales cosas que debemos hacer en nuestro día a día, que debemos incluir en nuestras rutinas justo para eliminar estos malos hábitos. Uy, me encanta. Ahí te va. Bueno, hace poquito junté este acrónimo. O sea, si quieres quitar malos hábitos y tener buenos hábitos, sigue los pasos. Y es un acrónimo de cinco pasos, ¿no? O sea, es P-A-S-O-S. Entonces, P es hazlo en pequeño. Entonces, si te quieres quitar, vamos a decir que te tomas 10 cervezas o que te fumas 3 cigarros, está comprobado que si lo dejas poco a poco, o sea, en vez de fumarte 3 cigarros, fúmate 2 y medio. O si te tomas 6 cervezas, tómate 5 y medio. Y así, poco a poco, vas a ver que vas a ir bajando la dosis. Entonces, esa es la primera, P, pequeño. La segunda, A, que sea atractivo. Entonces, obviamente, usted tiene que llamar la atención. Si quieres construir un buen hábito, pues, no sé, si quieres empezar a correr, tú que corres, pues, métete a un grupo, pásala padre. O, si te quieres quitar el mal hábito, quítale lo atractivo. O sea, que esté complicado hacer ese mal hábito. Ahora, la S es que sea simple, sencillo, no te la compliques. Si vas a empezar a hacer ejercicio y no tienes un gimnasio, pues, no pasa nada, nomás ponte los tenis y salte a caminar, ¿va? O sea, no lo hagas así tan complicado. O que lo hagas obvio. Si quieres empezar a tomar más agua, pues, trae tu garrafón de agua a todos lados. Ve el agua para que se te antoje. Pon la ropa ejercicio al lado de tu cama para cuando te despiertas y estés toda modorra y no estés pensando en nada, pues, ve a la ropa y digas, madres, me tengo que poner la ropa. Y la última es que lo hagas satisfactorio. Ponte una recompensa. O sea, hay que ponernos premios, por así decirlo. Entonces, si cumples con esos buenos hábitos por cierto tiempo, regálate un masaje, o sea, algo, algún viaje, algún regalo, lo que tú quieras. Déjale ahí y regresamos con la última parte de lo que nos estás diciendo. Me encanta. Al regresar del corte. Así es, una habitación.